Ellos no saben, no saben el valor de un hijo, de una hija. No tienen la menor idea, la menor idea de lo que para nosotros significa, como para mucha gente, el valor de un hijo. El amor hacia un hijo, incondicional, palpable, necesario, imprescindible. Y nadie que nos quite a nuestros hijos, nadie que nos quite a nuestros hijos, no verá, verá solo la cárcel, verá solo la cárcel. Yo solo, cuando recuesto mi cabeza en la anuada, lo único que veo es a Natalia siendo arrastrada por cinco tipos, cinco tipos que no dejan de hostigarla, de golpearla, de quemarla, y todo lo que le hicieron. Es lo único que quiero, que no haya un asesino más en Miramar. Por eso debemos buscar al quinto, debemos buscar al quinto. Y pido, por favor, al que sepa algo, que nos siga ayudando a sacar asesinos de Miramar, porque nos debemos vivir en libertad. Somos un pueblo libre, debemos vivir en libertad. Nuestros hijos se lo merecen, nuestros nietos se lo merecen. Y yo, si no fuera por mis hijos y mis nietos, y mi compañero de toda la vida, no estaría acá parada, sobre todo porque Natalia está acá conmigo, Natalia está acá con nosotros. Ustedes no la ven, pero yo sí la siento. Ella está acá, ella está acá. Y está, está acompañada, lamentablemente, por muchos chicos que estos tipos mismos asesinaron. Cosa que no se debe repetir. Nadie tiene el derecho a tocarle un cabello a nadie, nadie, nadie. Lo cierto es que 5 años después de estos mismos tribunales salen con una condena. Hace 5 años en este mismo juicio, con las mismas pruebas, habían absuelto, en este caso, al cuarto sujeto que participó en el asesinato de Natalia. Así es, y también no teniéndolo en cuenta en el primer juicio hace 21 años. Hace 21 años ni siquiera lo incorporaron. Él tendría que estar preso desde el año 2002, junto con los otros. Tampoco eso se produjo. Tampoco el fiscal Moure lo investigó como para llegar a un juicio. Él directamente decidió absolverlo como si fuera un juez. Ni siquiera lo llevó a juicio. Y tuvimos que seguir luchando y seguir luchando. Pero ellos no tienen idea lo que es el amor hacia un hijo. Una lucha hasta el final. Es madre y padre hasta que se muere. Y después también. Y nuestros hijos son infinitamente amados. Y son hasta que nosotros nos moramos. Van a seguir siendo nuestros hijos. Y ella está acá, está acá. Por eso luchamos, porque ella vive. Ella vive, vive. Camina las calles de Mirabar. Estudiaba, bailaba, jugaba. Nos daba amor, nos daba alegría. Y ellos nos quitaron todo eso. Nos quitaron el futuro de Natalia. Nos quitaron el futuro de lo que es verla, casarse, tener hijos, hacer lo que ella quisiera. Nos quitaron todo eso. Nos quitaron hasta su amor. Nosotros lo tenemos igual. Y por eso luchamos. Como luchamos por todos. Porque esto ya no solo es para Natalia. Esto es para Mirabar entero. Quizás para muchos más. Porque así es toda la policía. Toda la policía. Hoy le pegaron a una persona que quería pasar a ver. Que quería colaborar. Que quería brindarnos ayuda. ¿Quiénes son para pegar? ¿Quiénes son para pegar? La constitución dice que nosotros nos podemos mover libremente por el país. Laura, la mamá de Natalia Melo. En los tribunales, ¿no? Muy afectada, muy sintiendo, sintiente de todo lo que pasa. Están enrejados. Están enrejados.